Tienes un piso a la calle, los muebles son de primera Los muebles son de primera, televisión heladera y almacenero por mes Tienes un piano de cola, milongas, ambas y tangos Nunca te faltan mil mangos y entonces ¿qué más querés? La diversión vi en tu vida, lunapar, cine, palermo Lunapar, cine, palermo y solo al santo me enfermo Prendido a vos no me ves, el guardarropa repleto, vestido sobre vestido Soy una flor de marido y entonces ¿qué más querés? De tanto y tanto besarte ando con la trompa hinchada Ando con la trompa hinchada, jamás rezongo por nada Y soy fiel, bien lo sabés, ¿cómo será mi cariño? Que estoy más flaco que Chaucha Pero decime mi gaucha, decime que más querés ¡Gracias! Gracias 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 Gracias